Es la más bonita del planeta y es neta cuando digo que lo es Les juro que no hay otra más linda y perfecta como ella se ve Tiene una sonrisa de diez y unos lindos ojos color miel A ella sí la quiero pa' andar bien, qué suerte la mía poderla tener Tal y como la quiero, tal y como la quiero, así es como la veo Así es como la veo, tal y como la quiero Tal y como la quiero, así es como la veo Así es como la veo Y así suenan los funcionarios Y mi compa Héctor del Norte Ay, ay, ay Y báilele chiquilla Tiene una sonrisa de diez Y unos lindos ojos color miel Ay, así la quiero pa' andar bien Qué suerte la mía poderla tener Tal y como la quiero Tal y como la quiero Así es como la veo Así es como la veo Tal y como la quiero Tal y como la quiero Así es como la veo Así es como la veo Pues es la más linda y bella de todo el barrio Sin pedos me caso y le doy carro del año Es tan hermosa, quién sabe cómo le hace La miro a los ojos y el corazón me late Tal y como la quiero, tal y como la quiero Así es como la veo, así es como la veo Tal y como la quiero, tal y como la quiero Así es como la veo, así es como la veo Tal y como la quiero, tal y como la quiero Así es como la veo, así es como la veo Gracias por ver el video.